Pues un hombre, un hombre al parecer conductor de un taxi de la organización élite, pues fue atacado a balazos y pues sus victimarios después le prendieron fuego. Le prendieron fuego, esta persona se estaba quemando. Esta persona se estaba quemando y cuando nosotros llegamos, pues repito, todavía tenía signos vitales, todavía se movía, hablaba, pedía ayuda, pero lamentablemente no llegó ni protección civil ni la Cruz Roja. Quienes sí llegaron ya desde hace un rato, pues fueron elementos de la policía estatal que se dieron a la tarea ya de acordonar la zona, de acordonar la escena, obviamente para preservarla. Y pues parece que esta persona ya no tiene signos vitales.